El piso del atrio del Salón del Pueblo de Girón se encuentra en mal estado. Esta construcción se levantó hace más de 40 años y ha sido el escenario de múltiples episodios, eventos y actos que han marcado la historia de este pueblo. Como parte del proyecto de reconstrucción de las calles céntricas, hace años se dijo que lo arreglarían, pero no ocurrió así. No se ha dado mantenimiento a este lugar y existe descuido a la imagen de este espacio céntrico de Girón. Una publicidad colocada por el propio municipio a finales del año 2021 continúa allí. Al interior del Salón del Pueblo Jaime Vallejo y Raez, la próxima semana se elegirá a la nueva reina de este cantón.